Si todo el mundo Si todo yo pudiera ser lo que no haría Tenderte siempre junto a mí toda la vida Hacerte muy feliz, dichosa junto a mí Y nunca separarme ya de ti Te quiero, siempre te lo diría Por siempre y por toda la vida Tú serías para mí Mi vida y mi existir Tan solo yo te quiero junto a mí Porque yo soy infeliz Porque tú no estás aquí Tú eres todo, todo mi amor Tú eres todo, todo mi corazón Tú eres todo, todo mi amor Te quiero, siempre te lo diría Por siempre y por toda la vida Tú serías para mí, mi vida y mi existir Tan solo yo te quiero junto a mí Porque yo soy infeliz Porque tú no estás aquí Tú eres todo, todo mi amor Tú eres todo, mi corazón Tú eres todo, todo mi amor Tú eres todo, todo mi amor Tú eres todo, tu bravery